Bueno, soy el canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, siempre yo trato de hablar de temas que yo como abogado, como abogado litigante de varias jurisdicciones, yo litigo en la jurisdicción de familia, laboral, civil, penal y un personal de algunos temas en la jurisdicción de inmigración. Yo la semana pasada estaba reunido con una gerente general de una empresa y sí me llamó la atención muchas cosas, es por eso que traigo a colación el día de hoy el tema de reglamento interno y comité de empresa. El código de trabajo es manifiesto en decir lo siguiente, artículo 191, código de trabajo de la República de Panamá, artículo 191, en toda empresa o establecimiento donde laboren 10 o más trabajadores, el empleador está obligado a adoptar un reglamento interno de trabajo. A ver, esto no es si la empresa quiere o no hacerlo. El código de trabajo lo obliga si tiene 10 o más trabajadores. Y el artículo 192 del código de trabajo sigue diciendo, las infracciones a la disposición de este capítulo se sancionarán con multa de 50 a 250 balboas impuestas por la dirección general regional de trabajo. Pero a ver, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo se tiene que seguir con lo que estipula el código de trabajo. Los deberes, derechos y obligaciones tanto de la empresa como del trabajador. Y muchas personas, a mí me dicen, licenciado, chatear en horas laborales es una causal de despido. Está habiendo en horas laborales cosas que no son de trabajo. está permitido. Entonces, el reglamento interno de trabajo viene a llenar ese vacío que el artículo 212, el artículo 212 dice, trabajadores que tengan menos de dos años. El artículo 213 despido por causa disciplinaria o causa económica. Entonces, el reglamento interno de trabajo viene a llenar aquellos vacíos que el código de trabajo no lo contempla. ¿Y a qué me refiero? La empresa puede decir que el trabajador, por estar chateando en horas laborales, la primera vez será una amonestación verbal. Siempre y cuando se documente. La segunda vez puede, puede, estoy inventando lo que puede decir, una sanción escrita. Y la tercera vez puede ser una causal de despido justificado. El reglamento interno siempre tiene que poner en modo, tiempo y lugar de cómo serían las sanciones y de darse el caso de cómo serían los despidos. Entonces, vuelvo y repito. Las empresas tienen que tener un reglamento interno de trabajo. Un cliente me manifestaba que la, un personal, a ver, lo que pasa es que el tema laboral es tan amplio. Hay personas, trabajadores, que conocen el código de trabajo y saben que el trabajador tiene derecho a 18 días de incapacidad, y dice el código que yo nunca he entendido esta frase, disfrutable al segundo año, o sea, 36 meses. Entonces hay trabajadores que lo que hacen es que como saben esa norma, faltan dos días y lo van sumando. Dos días y lo van a la empresa y durante el año agarran los 18 días de incapacidad. Bien. Pero es que la norma no dice eso. La norma no dice que el trabajador se tenga que agarrar los 18 días como lo está haciendo esta trabajadora. La norma dice para una incapacidad comprobable. Entonces, el reglamento interno de trabajo debe decir que las incapacidades le debe solicitar a donde fue atendida cuál fue el diagnóstico. Y la empresa tiene que darle seguimiento a aquellos trabajadores que están utilizando esta mala práctica. Esta trabajadora llega tarde, falta cuando le da la gana. Entonces, todas estas situaciones, la gerencia general tiene que reunirse con su abogado y buscarle solución. Nosotros como abogados laboralistas creemos en el respeto. Partimos de la frase de justicia que es darle cada quien lo que se merece. La época del trabajador esclavo, esa época pasó. Pero el trabajador también tiene que entender de que tiene que haber un equilibrio entre el trabajo, sus responsabilidades y la remuneración que percibe. Nosotros sí sabemos de empresas que explotan al trabajador porque lo pone a trabajar hasta 18 horas, 20 horas, inclusive a los extranjeros, abusan de ellos, donde le dicen que por no tener un permiso de trabajo no tiene derecho a XY remuneraciones. El reglamento interno de trabajo tiene que cumplir con las exigencias de la ley. Y yo le exhorto a todas aquellas empresas, a todos los gerentes que nos ven en este canal de YouTube, que elabore su contrato, su reglamento interno de trabajo. Nosotros somos abogados laboralistas que estamos presos a ayudarnos para evitar ese conflicto. Yo a veces quedo asombrado como hay empresas que gastan miles de miles de miles de dólares pagándole a sus trabajadores mal, porque le calculan mal sus liquidaciones, pero cuando le hablamos de una asesoría mensual, lo ven caro. Entonces es un poco difícil entender esa mentalidad de las empresas cuando no piden asesoría de especialistas, abogados laboralistas, para que le ayuden en su problema. Estamos ubicados en la Villa Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15. Bendiciones. Bendiciones.